Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo test de personalidad. En este nuevo vídeo tenéis que elegir entre uno de los cuatro animales. ¿Quieres saber qué mensaje tiene para ti? ¿Sí? Dependiendo qué animal elijas, te dirá un mensaje relacionado con lo que estés viviendo en estos momentos. Para ayudarte en estos días a que tus metas sean logradas. ¡Empezamos! El caballo. Todo va a salir genial. Tus proyectos serán un éxito aplastante. Se te presentarán nuevas emociones y oportunidades en el terreno laboral e invertirás con sabiduría el dinero o los recursos de los que pronto dispondrás. El delfín. Acaba de surgir una oportunidad que ahora mismo requiere de tu atención. Es importante actuar deprisa. Pero si sigues tu guía interior no habrá nada que se te resista. La mariposa. Surgen a tu alrededor nuevas oportunidades creativas por las que sientes pasión. El crecimiento personal y la ampliación de tus horizontes harán saltar la fresca y original chispa de las nuevas ideas. El loro. Es el momento perfecto para aprender todo lo que puedas. Ya sea retomando los estudios, apuntándote a un seminario o dirigiendo tú mismo una investigación. Haz el trabajo lo mejor que puedas y la ley de atracción te colmará de prosperidad y progresos en tu carrera. Y hasta aquí este nuevo vídeo. Espero que te haya gustado y que le den like. Hasta el próximo vídeo. Adiós.